Se desarrolló el Plan de Educación Ambiental Municipal con vigencia hasta el año 2032, acorde a la participación del Comité Institucional de Educación Ambiental. En este, se presentaron los lineamientos a seguir para el correcto cuidado y preservación de la biodiversidad del municipio, como su flora, fauna, recursos hídricos, aire y suelo. Todo esto en pro de la mitigación del impacto del cambio climático. Se va a llevar a cabo esta formulación y esperemos que en los próximos días, ya luego de la revisión tanto de la parte de la Alcaldía como de la Autoridad Ambiental, nosotros podamos presentar ante la comunidad en general, la comunidad estudiantil, estos avances en materia de todo el ordenamiento de los programas que se van a llevar a cabo en estos próximos años para mitigar lo que es el impacto del cambio climático a nivel mundial. Se formularon programas para llevar a cabo el Plan de Educación Ambiental expuesto. Estos se desarrollaron para presentarse a entidades de diferentes territorios municipales y regionales, cumpliendo en el proceso las políticas de educación ambiental reglamentarias. Este comité tiene un representante de las instituciones educativas, particularmente y de manera específica el Colegio Guanentá representa a todas las instituciones educativas y a través del representante del profesor del Colegio Guanentá se le informa cuáles son las conclusiones o las propuestas que se dan en el seno de este comité. En esta formulación del Plan Ambiental hicieron presencia representantes de la CAS, la Administración Municipal, la Policía Ambiental, la Empresa de Servicios Públicos, empresarios y comerciantes, entre otros.